Luis Cruz Betancourt, un hombre que ya es nuestro, él llegó de Cuba en un procedimiento muy especial del gobierno federal, en acuerdos con la República de Cuba, y ha estado radicado y nos ha hecho muchísimo bien el hecho de que esté aquí en Nogales preparando a nuestros jóvenes. Luis, bienvenido a esta información que estamos llevando a través de la página por internet hnogales.com. 20 años se dice muy facilito, pero has trabajado con nuestra juventud y eso pues nos da una gran satisfacción. Bien, muchas gracias Juanito. Es cierto, parece que fue ayer, pero ya llevo 20 años y creo que he contribuido con el pano sexto de Nogales, he puesto mi granito de arena, he hecho todo lo posible, no siempre se logra lo que uno quiere, pero sí he tratado de hacerlo. Si algo no he logrado, no ha sido por mi voluntad o mi deseo, sino porque hay cosas que a veces no se dan, ¿no? Pero muy contento de estar aquí en Nogales, ojalá Dios me dé 20 más para seguir aquí con ustedes. Como dijiste que ya soy de ustedes, pues sí, ya me siento nogalense, de hecho ya soy ciudadano, tengo hijos aquí, tengo nietos aquí también, así que ya no hay más nada que decir. Eso es. Pero más que todo nos ha dejado una gran escuela hasta este momento, y yo quisiera que con esa misma autoridad que tú tienes, nos dijera, ¿qué está pasando con la CONADE, que nos está ignorando en algunas categorías, sobre todo las infantiles, y eso perjudica naturalmente a nuestro básquetbol nacional? Sinceramente, yo no sé a qué obedece ese nuevo reglamento. ¿Cómo es posible sacar de la Olimpiada Municipal? De hecho, la Olimpiada Municipal no era ni siquiera suficiente para atender las categorías menores, que son las que más deben atenderse. Los niños en temprana edad son los ejercimientos que hay que atender. Son el relevo de estas. Estas hay que atenderlas también, por supuesto. Pero, ¿cómo es posible que quiten así de un machetazo, como se dice? Que quiten esas categorías. ¿Qué entrenador va a querer trabajar ahora con esos niños? ¿Para qué va a trabajar con esos niños si no hay competencia? Sí creo que se va a mantener el interprimario, pero eso es insuficiente, porque la mayoría de la escuela no tienen entrenadores, no tienen ni siquiera profesores de educación física, y esos niños, pues no sé qué va a pasar. Sinceramente, en mi modesta opinión, y ojalá yo esté equivocado, pero están matando el deporte en México. No sé con qué objetivo, no creo que sea intencionalmente, por supuesto que no, pero no sé qué está pasando, no sé por qué se están guiando, no sé qué reglamento están poniendo en juego, pero están matando el deporte en este país. Bueno, pues es muy especial tu opinión. Yo también opino lo mismo. Cuando nacen las Olimpiadas, programa que nació en 1996, que tú también fuiste testigo de que había nacido este tipo de competencias, todos estuvimos muy de acuerdo, pero nos hemos dado cuenta de que las asociaciones estatales tienen pues la mesa servida, porque va desde los infantiles hasta lo que viene siendo la Liga Premier ahora, y ellos nada más están ocupando de las ligas de primera fuerza, o sea, las asociaciones de básquetbol, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Date cuenta que mira, aquí cualquier entrenador, maestro, profesor, entrena un año, viene la Olimpiada, juega tres jueguitos y hasta el próximo año no hay más juegos. Pero ya no vamos a tener ni siquiera eso. Yo creo que sí que hay que reconsiderar. Yo creo que el deporte de Nogales es el baloncesto. El fútbol ha tenido mucha fuerza, el béisbol, de acuerdo, pero el baloncesto es lo que la gente lleva aquí en el corazón. Yo creo que sería bueno que las autoridades municipales pues abogaran por esta situación. Sí tenemos baloncesto todo el año, pero baloncesto de veterano, de primera fuerza, etc., etc., pero ¿y los niños y los jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos? Lo que desarrolla un niño es la competencia. El entrenador enseña, desarrolla y perfecciona, que es como se trabaja la metodología de baloncesto. Pero es la competencia la que te dice, es el parámetro que establece qué nivel tiene cada alumno. Y los niños aquí en Nogales, lamentablemente, pues no juegan baloncesto. Yo he solto las autoridades municipales. Ahora tenemos una nueva administración, por cierto, una gente que le gusta mucho el deporte, que ha ayudado mucho el deporte aquí, que es Jaime. Jaime González. Yo creo que Jaime va a tener que hacer algo con respecto a esto, porque se nos está yendo de la mano esto. Así es. Yo creo que Nogales lo estamos todo el tiempo comparando con los resultados que tiene el básquetbol profesional, o sea, la fuerza guinda. Y yo creo que son dos cosas completamente diferentes, porque Nogales tiene su historia y sigue ganando muchos campeonatos y sigue ganando medallas en las Olimpiadas. Sí, son cosas muy distintas. El equipo profesional es un equipo y los equipos de Nogales son dos cosas muy distintas. Otra onda, como se dice aquí en Nogales, ¿no? Incluso que el equipo profesional haga mal papel como lo ha hecho en los últimos años, no quiere decir que el básquetbol en Nogales no haga buenos papeles. Hemos tenido campeones nacionales en los últimos años, con el profesor Guara, con el profesor Brito, que han hecho un tremendo esfuerzo, porque hay veces que ni apoyo han recibido de Mocillo, pero es la verdad, y la verdad se hizo para decirla. Y aún así han quedado campeones. Sí, creo que hay que rectificar, creo que incluso la Liga Municipal de Banocesto debe cambiar su línea de trabajo. Y hay que atender a los chamacos también, porque es el relevo. De aquí a 15 años, ¿dónde van a estar los guindas de Nogales? ¿No va a haber guindas de Nogales si no atendemos a los niños que hoy tienen 8, 9, 10 años? Así es. Luis, pues yo creo que es un concepto mucho muy especial. Otra vez quiero felicitarte, sé que tienes una escuela de básquetbol como hace muchísimos años. Hoy vas a participar en este Olimpiado Municipales con el Colegio Miranda. Así es. Sí tengo el equipo, porque yo tenía un equipo que vengo trabajando desde hace un año. Precisamente era el que Pimienta me tomó en cuenta y me puso ahí al frente de un equipo, pero cambiaron la categoría. De la noche a la mañana cambiaron la categoría. Porque afectó a todo el mundo. Todos los entrenadores se sienten afectados. Porque casi nadie completa equipo. ¿Por qué? Porque teníamos equipos de dos años, 95 y 96, por decir algo, y 97 y 94 y 93, por decir algo. Y de pronto tumbaron todo eso. Y es nada más que 96, 97 y 98. A todo el mundo nos afectó. O sea, mi equipo que era 99, todos los 12 jugadores no pueden participar. Y eso realmente está haciendo mucho daño, mucho daño, repito. Hay que ver qué se puede hacer. Estamos a tiempo todavía. Pues exactamente, se puede rectificar todavía. Yo creo que también las demás asociaciones van a poner el grito en el cielo, ¿no? Sí, esto es parejo porque, es más, no es solamente para el baloncesto, es para todos los deportes. Y creo que por ahorrarse unos cuantos pesitos, luego van a tener que gastar unos cuantos miles para recuperar todo el tiempo perdido. Bueno, Luis, esperemos que haya una buena respuesta y muchas gracias. Bien, gracias a ustedes y aquí estamos para lo que haga falta. No vale, siempre puede contar conmigo. Muy bien, siempre sigue contando con nuestra admiración, Luis. Muchas gracias, Juanito. Hasta luego.